Un domingo de lecturas, esta vez en homenaje al aniversario del inmenso Fyodor Dovdoyevsky, tendremos una lectura colectiva de El Niño de la Manita. Los niños son unas personitas un tanto particulares. Uno sueña con ellos y se los imagina. En navidades o el mismo día de Nochebuena, tropecé en esquina de una famosa calle con un muchachillo que no tendría más de siete años. Hacía un frío espantoso y el niño vestía ropa de verano y unos trapos viejos atados al cuello que hacían de bufanda, lo que significaba que a pesar de todo había alguien que se los ponía antes de salir a la calle. Andaba él con la manita extendida, un término técnico que significa pedir limosna. Lo acuñaron los propios muchachos. Hay muchos chicos como él que se cruzan en tu camino, repitiendo lo mismo y aullando algo ya aprendido. Pero este niño no lo hacía. Hablaba ingenuamente y con un estilo poco corriente y sincero, mirándote a los ojos. Quizá se estuviera iniciando en el oficio. A mis preguntas respondió que tenía una hermana que no trabajaba y que estaba enferma. Probablemente fuera cierto, pero después me enteré de que hay una multitud de esos muchachos que los echan a la calle con la manita, aunque haga un frío terrible. Y en caso de no recoger limosna seguramente les aguarde después de una paliza. Tras reunir algunas monedas, el niño con las manos ateridas y enrojecidas se dirige al sótano, donde algún grupo de gente se emborracha a su costa. Son aquellos que tras holgar del sábado al domingo, no regresan a sus puestos de trabajo hasta el miércoles por la tarde. Y allí en los sótanos se emborrachan junto a ellos sus hambrientas y apaleadas mujeres. Y allí mismo gimen sus bebés. El vodka, suciedad y depravación, pero que no falte vodka. Con los coperos reunidos envían rápidamente al niño a otra taberna. A por más vino. Para divertirse, a veces también le dan un poco de alcohol, mientras el niño medio ahogado cae inconsciente al suelo. Y en su boca vierten despiadadamente el desagradable vodka. En cuanto esos muchachos crecen un poco, los envía a trabajar a alguna fábrica y se ven nuevamente obligados a entregar cuanto ganen a estos bribones que se los gastan en alcohol. Pero y antes de empezar a trabajar, estos niños se convierten en auténticos delincuentes. Deambulan por la ciudad y llegan a conocer todo tipo de sótanos donde pueden pasar la noche sin que nadie repare en ellos. Uno de esos muchachos pasó varias noches seguidas de una putería dentro de una cesta y nadie, nadie se percató de su presencia. Se convierte en un ladronzuelo sin darse cuenta. Incluso en niños de ocho años, el hurto se torna pasión y apenas son conscientes del delito cometido. Finalmente lo padecen todo. Hambre, frío y palizas. Y solo para conservar la libertad y huyen de esos bribones para mendigar por su cuenta. Esos pequeños salvajes a veces no saben nada, ni dónde viven. Ni de qué nacionalidad son. Ni si existe Dios. Y se comentan a veces de ellos tales cosas que hasta le parece a uno mentira oírlas. Y sin embargo, todos son hechos. Pero soy un novelista y creo que una de estas historias fui yo mismo quien la inventó. Y si he dicho creo es porque soy consciente de haberla inventado y sin embargo me parece que sucedió realmente en algún lugar y para más de exactitud, en vísperas de Navidad. En alguna ciudad terriblemente grande un día que hacía mucho mucho frío. Veo en un sótano a un niño pequeño que como máximo tendrá unos seis años quizás menos se despierta por la mañana en un sótano húmedo y frío lleva algo parecido a una bata y tirita al respirar sale de su boca vao y mientras se acurruca sobre un baúl se entretiene soltando al aire bocanadas de vao pero tiene mucha hambre a lo largo de la mañana se acerca varias veces al finísimo petate de paja con un atillo de trapos que hace de almohada sobre el que yace su madre que está enferma ¿cómo fue a parar allí? Debió de venir de otra ciudad junto a su hijo y después se enfermó Hacía un par de días que la policía había echado a la patrona de aquel lugar los inquilinos se marcharon Dios sabe a dónde y allí tirado se quedó solo un indigente que llevaba 24 horas completamente borracho sin haber llegado a la fiesta en otro rincón de la habitación gemía una anciana autogenaria que trabajó de criada durante algún tiempo y ahora estaba muriéndose en soledad La anciana gruñía al niño cada vez que se le acercaba hasta que el muchacho dejó de hacerlo En el saguán encontró algo de beber pero no consiguió dar con un pedazo de pan Se había acercado ya una decena de veces a su madre para despertarlas Finalmente la angustia empezó a apoderarse de él Hacía mucho que había anochecido y no encendían las luces Al palpar el rostro de su madre le extraña que no se inmute y esté tan fría como el témpano Aquí hace demasiado frío piensa el muchacho que se queda un rato de pie y apoya inconscientemente su mano sobre el hombre de la fallecida A continuación se sopla los dedos ateridos de frío Se coloca la gorra que está sobre el petate y despacito y atientas sale del sótano Quería haber salido antes pero le retuvo el miedo a un perro grande que estaba en la escalera de arriba y que se pasó el día entero aullando en la puerta de los vecinos Pero como el perro ya se había marchado el muchacho pudo finalmente salir a la calle Dios mío, qué ciudad jamás había visto nada semejante En el lugar del que provenía las noches eran muy oscuras y en toda la calle había solo una farola Las casitas bajas de madera se cerraban con sus contraventanas Apenas anochecía no quedaba un alma en la calle pues todos se escondían en sus casas y solo se oían aullidos de jaurías enteras de perros Centenares y miles de ellos aullaban y ladraban durante toda la noche pero a pesar de todo allí hacía calor y le daban de comer mientras que aquí Dios mío ojalá pudiera llevarse algo a la boca Aquí en cambio cuánto ruido y bramido había cuánta luz y cuánta gente cuántos coches caballos y frío cuánto frío Los morros de los sudorosos caballos que corren veloces desprenden un vaho blanco Sus cascos resuenan en el empedrado cubierto de mullida nieve Pero Dios mío qué hambre tiene con que solo pudiera llevarse a la boca un pedazo de pan de pronto siente un fuerte dolor en sus deditos un guardia pasa junto a él y se da la vuelta haciéndose el despistado He aquí otra calle ¡Oh cuán ancha es! Le pueden aplastar a uno por eso todos gritan y corren de un lado a otro y cuánta luz hay cuánta luz ¿Y eso qué es? piensa el niño ¡Oh qué cristal tan grande! y detrás una habitación con un árbol que llega hasta el mismo techo Es un abeto con muchas luces adornos dorados y manzanas Alrededor del árbol hay juguetes y caballitos pequeños Por la habitación corretean niños vestidos de gala están limpios y ríen juegan comen y toman refrescos Una niña se pone a bailar con un niño ¡Qué niña más guapa! También hay música que se oye a través de la ventana El niño la mira sorprendido incluso tiene ganas de reír pero le duelen los dedos de los pies y los de las manos los tiene tan enrojecidos que no los puede doblar y de pronto vuelve a sentir que le duelen los deditos Se echa a llorar y sale corriendo hacia otro lugar donde ve otra habitación detrás de una ventana y varios árboles y sobre las mesas hay bollos de todo tipo de almendra y de color rojo y amarillo y junto a la mesa están sentadas cuatro ricachonas que ofrecen bollos al que se acerca a la mesa y la puerta de la casa donde entran muchos señores se abre constantemente El niño se acerca agazapado abre despacito la puerta y entra ¡Uf! ¿Cómo le gritan y le espantan? Una señora se acerca rápidamente y le da un cópec mientras abre la puerta y le indica la salida ¿Cómo se asusta? Al instante la moneda se le resbala de las manos y cae al suelo sonando escaleras abajo El niño no puede doblar sus helados deditos para agarrarla Sale a toda prisa sin saber a dónde Otra vez le entran ganas de llorar pues tiene miedo y corre deprisa mientras se sopla los deditos y la tristeza nuevamente se apodera de él porque está solo y angustiado pero Dios mío ¿Qué es esto? Hay una muchedumbre que se asombra y se agolpa junto a una ventana Al otro lado del cristal hay tres muñecos pequeños vestidos con preciosos vestidos de color verde y encarnado que parecen de verdad un ancianito sentado que toca un enorme violín y otros dos de pie junto a él que tocan unos violines pequeños pero ¿Cómo giran sus cabecitas mirándose los unos a los otros y moviendo los labios como si realmente hablaran? Porque a través del cristal no se les oye Al principio el niño creyó que se trataba de personas vivas pero al percatarse de que eran muñecos se echó de pronto a reír jamás había visto semejantes muñecos no pensaba que pudieran existir tiene ganas de llorar pero los muñecos le hacen mucha gracia de repente siente que alguien le agarra del abrigo un chico grandote con cara de malas pulgas y que está a su lado de improviso le da un capirotazo en la cabeza le quita el gorro y la propina y le propina una patada en la espinilla el niño cae estupefacto al suelo en medio de un gran alboroto se levanta y echa a correr a toda prisa de pronto se encuentra en un patio desconocido y se acurruca tras un montón de leña aquí no me buscarán y está oscuro piensa se queda acurrucado y sin aliento por lo asustado que está y pronto empieza a sentirse a gusto súbitamente deja de sentir dolor en sus manitas y pies y le parece estar junto a una estufa el muchacho se estremece oh pero si se había quedado dormido que a gusto se duerme aquí estaría aquí un ratito y otra vez iré a ver los muñecos pensó el niño y sonrió al recordarlos si parecen de verdad y se imagina que su madre le canta una canción al oído mamá estoy durmiendo oh que bien se duerme aquí vamos a ver mi árbol de navidad le susurra de pronto una voz cariñosa el muchacho cree que es su madre pero no lo es no ve quien le llama ni quien en medio de la oscuridad se agacha junto a él y le abraza y también el niño le extiende los bracitos y ve mucha luz que árbol no parece un árbol jamás había visto nada semejante donde está ahora todo refulge y brilla y alrededor hay muchos muñecos pero si no son muñecos sino niños y niñas solo que iluminados revoloteando y dando vueltas en torno a él todos lo besan lo cogen de la mano lo llevan con ellos y él ve que su madre lo mira y sonríe feliz mamá mamá oh pero que bien se está aquí exclama el niño y vuelve a besarse con los niños y tiene muchas ganas de contarles los muñecos que vio detrás de los cristales de un ventanal quiénes sois niños quiénes sois niñas les pregunta sonriendo amorosamente este es el árbol de Noé le responden en un día como este Cristo siempre tiene un árbol de Noé para los niños que no tienen su propio árbol ahí en la tierra y se enteró de que todos aquellos niños y niñas eran muchachos como él sólo que unos murieron congelados en las cestas en que los abandonaron tras arrojarlos a las puertas de algún funcionario petersburgués otros asfixiados a manos de los cuidadores de orfanatos donde les daban de comer otros en los extenuados pechos de su madre durante la hambruna de Zámara otros asfixiados por el aire fétido en los vagones de tercera y ahora todos están aquí todos son ángeles que están junto al niño Jesús y él en medio con las manos extendidas hacia ellos los bendice tanto a ellos como a sus pecadoras madres y las madres de estos niños también están aquí a un lado y lloran todas reconocen a sus hijos y los niños vuelven hacia sus madres y las besan les secan las lágrimas con sus manitas y las consuelan para que no lloren pues están muy bien en este lugar mientras tanto por la mañana aquí abajo en la tierra los barrenderos encontraron el pequeño cuerpo sin vida de un niño escondido detrás de la leña también encontraron a su madre había fallecido antes que él ambos se reencontraron en el cielo y para qué habré escrito yo una historia de este tipo ajena a la línea de un diario normal máxime cuando es el de un escritor había prometido hablar únicamente de historias reales pero ahí está la cuestión que no hace más que figurárseme que todo ello pudo haber ocurrido realmente es decir lo que ocurrió en el sótano y detrás de la leña y en cuanto a lo del árbol de Noé ni yo mismo sabría decirles si realmente pudo haber ocurrido o no pero por algo soy novelista y puedo imaginar el árbol de Noé de Noé Gracias.